Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Haciendo cuentas, con Carlos Córdoba. Amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más en su programa Haciendo Cuentas. Simple y sencillamente hagamos cuentas de cuántas cosas son importantes en la vida y por qué tomamos hoy, fíjese bien, nuestra entrevista muy particular y peculiar, diferente a los temas que siempre tratamos en este su programa. Hoy vamos a hablar de una APP, pero no se imaginen, esta es otra, es diferente. Así es que, sin más, quiero darle la bienvenida a Guillermo Castillo. Giovanni Castillo. Perdón, Giovanni, me lo acabas de decir. A Giovanni Castillo, precisamente para que nos cuente cómo es esta APP. Y estoy casi seguro que va a ser muy importante para todos ustedes. Así es que, Giovanni, bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, buenos días, buenas noches o buenas tardes, porque no sabemos a qué hora nos van a ver. Ahorita vamos en directo, pero después, cuando el programa se mire más tarde. Así es que, ¿de qué se trata esta APP? Y empecemos por definir qué es una APP, ¿verdad? Bueno, bien, una APP viene a ser un software que puede servir, que normalmente es usado desde un celular. Bueno, y lo normal es que una APP se desarrolle para una plataforma específica, Android, iOS, hoy día Huawei, y que se ponga en una App Store para poder descargarse a un celular o a una tablet. Pero, en 2015, Google lanzó una nueva tecnología que se llama Progressive Web App, que es la que nosotros usamos. Y la diferencia es que la APP se descarga, entra uno en un agredador, entra al dominio de la APP, la APP se descarga, y ya está lista para usarse sin necesidad de estar en una App Store. Y ya no se necesita hacer una específica para iOS, una para Android, una para Huawei, sino que en un nuevo desarrollo se puede usar en cualquier plataforma, incluso en una computadora. Ah, qué interesante, eso cambia totalmente las cosas. Claro, claro. ¿Verdad? Ya no hay que meterse uno a la tienda de... De ninguna. ...y bajarla y dice si es, como acabas de mencionar, si es iOS o Android. Bueno, estamos hablando entonces de la definición de lo que, o empezamos por definir qué es una App, como le llama. Yo le digo APP, porque así es como se lee. Y por eso es que uno no entendía WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, APP. Sí. Bueno, es para que nos veamos familiarizando con estos temas. Aquí hay una cosa importante. Joani desarrolló una App, precisamente, para emitir facturas electrónicas. Además, recuerden ustedes que desde esto ya... 1 de julio. Desde 1 de julio, ¿verdad? Ya se están emitiendo facturas electrónicas de manera obligatoria. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué se está obligado a hacer las facturas electrónicas? Bien, este es un plan que viene desde hace años. Es importante mencionar que Guatemala es el segundo país que adopta la factura electrónica de manera universal, Costa Rica fue el primer, y que los demás países de Centroamérica aún todavía están en proceso de hacer las leyes y todo el tema. Desde mi perspectiva, yo considero positivo el hecho de que se adopte el tema de la factura electrónica. ¿Por qué? Porque como desarrollador de hace muchos años, yo pude ver claramente cómo los dueños de negocio no adoptaban tecnología en Guatemala. Y a raíz de que empezó el tema de factura electrónica, empezaron a adoptar la tecnología. El crecimiento empezó más fuerte a partir de 2019, cuando entró la factura electrónica a las empresas más grandes, y a las medianas, y entonces nosotros empezamos a ver que en realidad hubo un cambio en el hecho de usar tecnología en un negocio, aunque fuera solo para facturar. Pero en realidad ya se están rompiendo los paradigmas de solo voy a usar papel, solo voy a usar Excel, ya se empezó a usar software. Y entonces, eso empieza a cambiar la mentalidad del empresario al empezar a usar sistemas y darse cuenta de todos los beneficios que tiene usar software en un negocio. Entonces, por eso hubiera sido positivo el tema de la factura electrónica. Y se venía diciendo hace tiempo que iba a llegar el momento en que todo el mundo estuviéramos obligados a hacer factura electrónica. Pero se veía lejos. La verdad es que nosotros, aún estando en esto, decíamos, no, no, no hay suficiente tecnología para poder entrar en el interior, ¿qué se va a hacer? Claro, creíamos que se iba a ir aplazando y aplazando, pero se llegó la fecha y a partir del 1 de julio, todo aquel contribuyente que tenga régimen general del IVA, ya solo puede usar factura electrónica, ya no más papel. Y los pequeños contribuyentes aún pueden optar por usar papel o factura electrónica. Pero depende a quién le den sus servicios. Porque, por ejemplo, si trabajan para una dependencia del Estado, solo le van a aceptar factura electrónica. Si se le hace servicio a un carpintero que trabaja en un banco o a alguien que haga remodelaciones en empresas grandes, solo le van a aceptar factura electrónica. Entonces, también es otra manera de devolver la obligatoria, aún para los pequeños contribuyentes, porque si no, no puedo vender mis productos y servicios. Bueno, interesante, porque esto que decías es realmente fundamental, el hecho de que había que empezar. Porque si esperamos a que todo el mundo estemos listos, jamás vamos a empezar. Absolutamente. ¿Verdad? A mí me tocó. Llevo un momentito en que a la universidad me dijeron, a ver, o nos factura electrónicamente tal fecha, pero es que mire. No, no, no. Entonces, tuve que meterme. Claro, aquí hay otras cosas después que le complican a uno la existencia. Por ejemplo, hay que meterse a la SAT, buscar el FED, que es factura electrónica en línea, y después... Con el emisor. Exacto. Y después que se me olvidó el password, después que necesito otro password para que me valíe la factura, y entonces es complicado cuando uno no tiene... Claro. Teniendo la experiencia. Bueno, esas son de las cosas que, digamos, a la larga lo que quiero mencionar es, cuando se mencionan todas estas cosas, lo importante es como llevar a la gente de la mano, ¿no? Sobre todo porque, pues, nadie está tan expuesto a este tema. Pero, perdón. Eso es muy importante lo que mencionas. Nosotros empezamos el desarrollo de la app pensando en todo el sector de empresas de todo el país, y dijimos, bueno, hagamos una app que realmente sea fácil, ¿sí? Y hagámosla a autoconsumo, que la gente encuentre todo en internet y ellos mismos se sirvan. Ok. Pero no funcionó, por lo que acabas de mencionar. Nos encontramos con que había gente, mire, yo no he entrado a la agencia de la SAT, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo convertirme en emisor FED, y entonces habilitamos un WhatsApp, ¿sí? 30188310, donde la gente dice, mire, necesito apoyo completo. A ver, repitamos el número. 30188310. 30188310. 8310. Bueno. Entonces, ahí lo que hacemos es asesorar a la persona, la ayudamos a sentar a su agencia de SAT, a que descargue, a meter los pagos que mencionabas, y a dejarla funcionando y poder facturando, porque vimos que era la única manera en que la iban a adoptar realmente. Era necesario hacer. Ahora, vamos entonces a terminar de descubrir lo que les tenemos preparado para hoy. Giovanni Castillo, que es desarrollador de sistemas y todo este tema tecnológico, tiene una empresa más de 18 años, ¿verdad? 14 años. 14 años. Entonces, no está probando, sino que simplemente ya tiene la experiencia. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hacer esto en idiomas mayas? Bien. Pues, como desarrolladores, nosotros dijimos, hagamos una app que sea fácil. Nos tomó un año, empezamos en febrero de 2021, terminamos en febrero de este año, y luego empezamos a poner a gente a probarlo. Gente que no supiera de tecnología, ¿no? Y, no, hagamos más grande el botón, hagamos más grande la letra, pongamos esto, pongamos lo otro, aquí está muy complejo. Buscando que fuera más fácil, ¿verdad? Decía Steve Jobs, más fácil, más fácil, más fácil. Que realmente no le cueste a nadie. Entonces, siguiendo la filosofía, pues, lo fuimos haciendo. Y consideramos que llegamos a un buen producto. Pero, en viajes que yo hago, me gusta salir mucho con mis hermanos y sus familias a los pueblos tan lindos alrededor de la Batitlán. Y ahí tú sabes que hay mucho comercio, es gente muy productiva, ponen sus negocios, uno va, come, y, pues, uno pide factura, etcétera, etcétera. Y, de repente, nos dimos cuenta de que todo el software que hay para hacer factura electrónica está en español, ¿sí? Pero muchos de esos dueños de negocios de ahí, de muchos sectores del país, su idioma nativo, su idioma natal, materno, podría decirlo, es un idioma maya. Y, entonces, pues, podemos usar software en otros idiomas. Es el inglés, por ejemplo. Pero no lo vamos a entender al 100%, porque está en un idioma que no es el materno. Entonces, dijimos, si queremos realmente que sea fácil y llegar a todos los rincones del país, entonces vamos a tener que ver qué se hace para poder traducirlo. Y nos dimos a la tarea y ya está traducido a kiché, kachiquelimam, ¿ok? Kiché, kachiquelimam. Correcto. Esos son los... Los idiomas mayas. Investigamos, ¿verdad? Los que más se usan. De los que más se hablan en el país. Está el quexi también, estamos buscando trabajar ese también. Ya, y entonces, ¿cuál, y esto, digamos, lo acepta la SAT? Ok. ¿O cómo funciona esto? Es una muy buena pregunta. El uso de la app está en el idioma, cualquiera de esos tres idiomas. La factura como tal, pues la imprimimos en español, ¿verdad? Porque haciendo averiguaciones, lo que nos decían es el idioma oficial, ¿verdad? Del país. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un vacío, llamémosle así. No sabemos qué pasaría si la factura estuviera en un idioma mayor. No lo sabemos. No la entenderíamos la mayoría. Eso sí. Entre ellos sí. Pero entonces, por ahí va la situación. Entonces, el uso como tal, ese en el idioma. Pero al imprimir la factura, sí está en español. Ya. Ahora, digamos, estoy tratando de entender que la iniciativa fue en función de esto que nos contás, en cuanto a que andábamos por ahí. Ahora, realmente, esto lo quiero hacer como abogado del diablo, ¿realmente funciona, le hace falta a la gente, o la gente, digamos, que tiene un idioma materno, como le llamaste, no sabe también español? Porque también dijiste que según la Constitución Política de la República de Guatemala, el idioma oficial es español. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí no sé cómo empatar eso. ¿Realmente es necesario o era oportuno hacerlo? Bueno, es una buena pregunta. Cuando nosotros vimos esta licencia, o sea, lo vimos desde esa perspectiva de que los dueños de negocios de idioma materno no era el español, nos encontramos con la ley, el decreto 19 de 2003, la ley de idiomas, que dice que efectivamente el español es el idioma oficial, pero que se reconoce como idiomas nacionales a los 22 idiomas mayas y al garífuna y al xinca. Leí la ley, cosas interesantes, y una de ellas decía que se debería buscar el uso del idioma maya en la iniciativa privada también, además de la pública, y que sería bueno preservar, que se debería buscar preservar los idiomas. Entonces, en todo otro componente, pongamos un granito de arena y aunque sea una app sencilla, pongamos idiomas mayas, es una manera de preservar también el idioma. Ahora, yo te hablaba hace un rato de que no hay cultura de uso de sistemas en Guatemala, en general, pero en muchos de esos dueños de negocio, menos cultura aún hay de uso de sistemas. Y una de las razones que yo considero por las que hay menos uso es porque no hay accesibilidad para ellos para poder utilizarlo. Entonces, nosotros ahorita estamos en un proceso de ayudar a crear cultura de sistemas, y lo que estamos haciendo es contratando gente que hable alguno de esos idiomas para que empiece a promoverla en el idioma, porque obviamente nosotros no vamos a entender, pero alguien que hable el idioma sí puede hablar con eso en el negocio y realmente empezar a crear esa cultura de sistemas. Entonces, no te puedo decir, verás, si va a ser todo un éxito, es una apuesta, ¿sí? Pero creemos que es un sector grande del país al que no se le ha atacado desde esa perspectiva. Le traigo tecnología en su idioma. Claro, Ivani. Aquí hay cosas bien interesantes y me ha dado muchísimo la atención, sobre todo el tema este de la preservación del idioma como tal. Y ahorita, platicando, se me ocurría que de repente en el futuro tendrías que pensar en otra app que ayudara a la gente a aprender el idioma. ¿Me explico? Sí. Porque a través de palabras, un diccionario, de hecho los hay. Claro. Difíciles de encontrar y de encontrar lo que uno quiere. La traducción a los otros no fue... No fue fácil. Bueno, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a contar que nosotros acá en el noticiero le damos mucha difusión a los temas de origen maya. Ah, excelente. En el sentido de que, pues prácticamente creemos en la preservación de la cultura maya, en buscar y sentirnos orgullosos de la descendencia. Y incluso tenemos un programa que lo dirige alguien descendiente, pues de origen maya, a través del ESMAN. Ok. Y tiene un programa con nosotros. Y nosotros hemos apoyado mucho el tema de lo que son los altares, lo que son los lugares sagrados, las ceremonias. Respetando la cultura maya. Exactamente, porque al final esto es, pues, o sea, lo que tenemos que hacer es resaltar y sentirnos orgullosos de ello. Por supuesto. Y además, pues, es parte del paisaje, es parte de nuestra nacionalidad. O sea, somos multiculturales, multilingües, unidos en una sola nación. Eso es lo más importante. Por supuesto. Así es que, pues, muchísimo gusto con tu idea. ¿Qué pensás de esto? ¿Crees que se puede...? Te quiero comprometer. Te voy a decir que yo funciono mucho con el instinto, ¿sí? Y esto ya lo tenemos en proceso. O sea, de alguna manera nos han estado llegando a adentrarnos en ese mundo maya. ¿Ok? Y a darnos cuenta de que en realidad se le da muy poca participación y es por lo menos la mitad de la población, sino más. Así es. Sí. Entonces, realmente hay que hacer eso. Y estamos en ese proceso. Cuando ya haya avanzado, podemos platicarlo con todo gusto, pero sí es un proyecto. Muy bien. Pues, muchas gracias, Giovanni, por la oportunidad de poder platicar de este tema. Creo que es muy importante. Es cierto. Tal vez la mayoría de la población es de origen indígena y descendiente a través de sus diferentes etnias del pueblo maya. Pero tenemos que buscar la unificación, ¿verdad? Correcto. Porque el hecho de que hayan diferentes etnias y cada una de ellas tiene sus propias costumbres y quiere hacer sus propias cositas, entonces eso nos divide. La idea básica es que nosotros trabajamos con la Asociación de Sacerdotes Mayas, a quienes hemos empujado, hemos impulsado y les hemos abierto ciertos espacios. Entonces, incluso ahora tienen un reconocimiento de un carnet con el que pueden identificarse en todos los centros ceremoniales mayas. Interesante. Y hace poco, pues, se les concedió esto de parte del presidente de la República. Y entonces, lo que te quiero decir es que para nosotros esto no es casualidad, sino que es parte de un proceso en el que hemos venido trabajando ya hace algunos años. Así es que, bueno, pues, bienvenido. Yo quiero sentir así como que te vamos a incluir en el equipo. Excelente. La verdad es que yo incluso nosotros vemos lo de la app y todo como algo que debe ser a nivel nacional. No es una cuestión de distinción. O sea, es un dueño de negocio. Tiene un emprendimiento, quiere salir adelante. Y si podemos aportar un granito de arena para que lo haga de una manera más ordenada, de una manera que le ayude a prevalecer en el tiempo a su negocio, bienvenido. Ayudemos. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias a Giovanni por haber aceptado venir a contarnos hoy de cómo es que esta puede funcionar. Pero quiero retomar las últimas palabras que él acaba de decir para yo despedirme. El hecho de que es un emprendimiento, de que es un empresario, de que es un negociante que puede emitir su factura, eso también pega con nuestra forma de pensar en cuanto a que nosotros creemos en la libertad de empresa y en la economía de mercado. Absolutamente. No existe ninguna otra forma de gobierno ni de posibilidad de que podamos desarrollarnos como país. Totalmente. Y ahí estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Mis amigos, mi nombre es Carlos Córdoba, como siempre. Me despido de ustedes y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Haciendo Cuentas Con Carlos Córdoba Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Haciendo Cuentas